De acuerdo con el último reporte oficial del Ministerio de Salud, los casos positivos de coronavirus ascienden a 132, con nueve personas fallecidas en el país. Ya no tenemos más casos importados. Todos son de contacto local y en las diferentes ciudades estamos haciendo el registro estricto de los contactos y además también de los sospechosos. Son ocho departamentos con casos de COVID-19 menos Beni. Las personas fallecidas en Bolivia suman un total de nueve, cinco en el departamento de Santa Cruz y cuatro en La Paz. Un deceso, un paciente de 65 años de sexo masculino del alto, sumando nueve decesos que se comuniquen para cualquier información del coronavirus a nuestro call center 810-1104-810-1106. La autoridad en salud destacó que el país se ha preparado para esta pandemia, sin embargo, lamentó la desobediencia de la población a la cuarentena.